El noveno gran remate de libros en el Auditorio Nacional es una segunda oportunidad para los libros y para los lectores, señaló el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, durante la ceremonia de inauguración de este encuentro literario, que estará abierto al público hasta el 7 de abril, en un horario de 11 a las 19 horas. Los libros tienen que estar en manos de sus lectores, los libros tienen que estar al alcance de quienes los necesitan, porque es verdad que cuando uno encuentra un libro que ama, un libro que entiende, un libro que le hace sentir nuevas experiencias o le explica realidades que necesitaba entender, uno se da cuenta de eso, de que el libro es un objeto de primera necesidad. Desde la perspectiva de la canien, Ignacio Echeverry celebró este encuentro anual como la oportunidad de comercializar los títulos que se encuentran en las bodegas y por cuestiones de la industria no pueden mantenerse en los anaqueles. Explicó que la idea de saldos que une a este gran remate se basa en que el libro es un objeto de primera necesidad y por lo tanto se busca que en esta fiesta cada edición impresa encuentre a su lector, es decir, aquella persona que esté interesada en su contenido. Niños, jóvenes y adultos podrán aprovechar las vacaciones de Semana Santa para acercarse a este encuentro literario que abrirá sus puertas hasta el 7 de abril en el vestíbulo del Auditorio Nacional. Más de 7.000 lectores se dieron cita desde las 10 horas de este lunes 30 de marzo para aprovechar las ofertas que tiene la novena edición del gran remate de libros. A pocos minutos de la apertura ya eran cientos de personas que cargaban consigo algunos o varios de los más de 5.000 libros que se vendieron en los primeros minutos.